Además, contanos qué se viene para los próximos fines de semana, cómo se están preparando, qué preparan. Bueno, se viene, por eso te decía, con muchas novedades. Bueno, tengo el orgullo de integrar la comisión de Apanovas. Así que, te imaginas, es el circuito, vamos, tenemos el circuito que podés clasificar a los regionales, provinciales, nacionales e internacionales, de la cual ahora todos los jugadores de salto van a tener esa oportunidad. Ahora se viene la categoría veteranos y lady, que se va a jugar en La Plata, que yo voy a abrir la inscripción. Muchas novedades, vamos ahora a trabajar con un ranking, con una asociación muy, pero muy importante. Eso me dio la oportunidad Federico Pascual, que yo me encargue de más de las mujeres. Yo estoy como vocal en esa comisión, pero encargada de las mujeres, principalmente. Felices, estamos felices, un circuito increíble que se larga este fin de semana en Pergamino, donde chicas de salto en séptima categoría de damas y chicos de salto en séptima categoría de caballero se van a hacer presentes, porque vamos a pertenecer al mismo circuito y vamos a sumar puntos. Es decir, todos vamos a tirar para un solo lado. Pero también tengo que agradecer a la otra asociación, porque todas las chicas en ningún momento me soltaron la mano. Así que acá no hay camiseta. Tengo muchos amigos en la otra asociación que hoy están jugando en Tu Magia Paddle, así que mi agradecimiento también para ellas. Además de eso, algo interesante que dijiste fue las inscripciones que se van a abrir el día lunes. Bueno, contanos para quiénes son, si se puede acercar cualquiera, si alguien que está interesado se puede acercar hasta aquí a Tu Magia Paddle. Y recordá, ¿dónde está Tu Magia Paddle para que la gente se acerque? Sí, por supuesto. Todos los jugadores que quieran participar en este provincial y en los torneos que vamos a tener en Tu Magia Paddle a partir de marzo, todos van a ser bienvenidos. Y aparte, ya te digo, estas mismas parejas pueden sumar puntos acá en Pergamino y después se van a sumar todos. La inscripción la vamos a abrir el lunes. Ya el lunes voy a tener todas las fechas. Y bueno, todo el que quiera acercarse a jugar, a inscribirse para un torneo, no necesariamente a lo mejor juega acá, sino juega en el otro complejo de Norma, de lo cual un agradecimiento también profundo para Norma, que le alquilamos las canchas este fin de semana para poder llevar a cabo las dos categorías, porque nos excedimos de pareja. Así que un agradecimiento para Norma Tomás, la dueña de Verde Paddle, a la cual tengo un cariño muy grande con ella. Y bueno, quien se quiera acercar a Tu Magia Paddle, estamos en Libertad 1008. Vienen, se inscriben y ya van a pertenecer al circuito. Mari, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.